O también los puedes ubicar al 265-2055, gracias, esquina del prepago. Ahí está la dirección y los teléfonos en pantalla. Bueno, Peluchín, lo prometido es deuda. Ya vino a ver a las nuevas amigas, es decir, Pamela Pardo y Lacey Suárez, ir y llegar, por supuesto, al bendito Carajoque, donde hay una nueva escena que compartir. No solamente el lío quedó entre Marco Antonio, tú y Lacey, sino también ahora entra a tallar la madre. La mamá, que claro, primero se puso recontra grosera conmigo porque pensó que yo era la razón porque se estaban separando y Lacey le enseñó y le dijo, mire señora, él siempre me hace esto, mire esto, y pues la señora se tuvo que callar. Los ventajos de la ex y todo. Tuvo que callarse y tuvo que, ya. Bueno, será momento entonces de presentar el siguiente audio con imágenes, por supuesto, vean. ¿Le muevo en el marco otra vez? ¿Le han cerrado y qué? ¿No se van a hacer entrar? No, le toco la china. Él las ha llamado. La llamamos, yo cierro, salgan todos, porque no saquen nada. ¿Pasen más? Paso, paso. ¿Qué dice Marcos, Marcos? No, no. Ya había alguien que yo te ayudo a la tarde, ¿no? Porque la conoces, lo he escuchado. Es mi mire, yo sé que lo grito. No, señora. ¿Sabe qué ha pasado? Yo venía acá con la suñerita para que usted sepa. Ella es la suñerita con la que Marcos ya la ha llevado a la casa a las seis de la mañana. Yo vengo para que yo diga que yo lo dejo porque yo soy una persona per*****. Nada, porque yo no voy a ir de acá, pero con la suñerita para que usted sepa todo lo que yo le he ayudado a amar. Él, él, lo que es justo que él me va haciendo. Yo hace tiempo le di la oportunidad, señora. Le di la oportunidad de que él deje todo con los quejas de la tarde. Y mira que lo que me viene a enterar. Sí, sí. ¿Cómo lo ha hecho, señora? Por eso es justamente eso. Ojo, señora, mire, yo me saco la m******, yo trabajo, 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 yo trabajo. Yo trabajo, 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 yo trabajo para mí, pero es un sistema de disminuido, es un sistema de disminuido, si no es justo de que él, pues tenga un ingreso acá y que de acá le debe ser así, o de una baja a mujeres y es de su parte, yo vengo a tratar mis cosas, la justicia es mi hija, es mi hija, es mi hija, es mi hija, ojalá que con el tiempo yo no se dé un balazo, un balazo en el agua y no se dé su hija, toda la vuelta, toda la vuelta, los tres, 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 bueno, así es, pues, o sea, realmente, o sea, la plata la puso Lacey, ¿no?, por lo que yo sé, pero el karaoke es a nombre de Marco Antonio, y lo administra la madre de Marco Antonio, la mamá estaba ahí, claro, también dijo, o no se sorprendió, me parece, ¿no? No, porque ya Marco le había alertado de todo eso, ¿no?, lo había alertado y me había contado, pues, su versión. Pero no sabía que ustedes estaban decididas a todo por la manera también como entraron a la casa. Es que yo no la iba a dejar sola, ella estaba sola, o sea, yo que, claro, yo estaba sola, ¿qué iba a hacer?, decirle, ah, ya te conté, ya pues, frígate, ¿no?, no, o sea, creo que lo mínimo que podía hacer era apoyarla. ¿A ustedes se siguen viendo ahora a partir de esto? No sé nada de ella, no sé nada de ella, espero que esté bien, y por lo que he visto está tomando las cosas tranquilas como debe ser, como yo le dije, toma las cosas tranquilas, y ya, pues, ya se acabó, lo bueno es que ya él no está en tu vida. Ahora, ¿de lo que no hayamos escuchado algo que te haya dicho la mamá de Marco Antonio, a ti? Me trató mal, pues, no al principio, me trató de, me dijo que, como mi hijo, que te ha hecho, te ha violado, me dijo, jamás he dicho eso, señora, pero, ¿qué hombre que respeta a su mujer, como te dije, va a invitarme a su departamento a solo? Claro, le contó toda la verdad a su suegra o a la madre de su expareja, y le dice que te invitó, Marco Antonio, a las seis de la mañana al departamento. No, eran las diez de la mañana, o sea, en plena luz del día. Ella dice seis, yo me acuerdo muy bien, porque estaba atentísima, para ver cómo le explicaba a ella, la madre del cantante, la situación, porque te presentó oficialmente, o sea, hizo todo, le contó todo. Claro, tenía que contarlo todo para que ella también quede bien, y no para que yo sabía. Porque dice, no quiero que usted diga, no, que yo soy la que lo dejo, y soy una, ya, todo lo dijo, ¿no? Era por lo mismo que hicimos público esto, ¿no? Ella también sabía. De quedar mal. No quiere quedar mal, porque no, ella no tiene la culpa de nada. Ella lo ha ayudado, lo ha apoyado, ahí están los audios, ella misma está diciéndolo. Y él, pues, no sabía aprovechar, la perdió. Bueno, ayer vimos un Marco Antonio, que cuando las cámaras del programa estaban encendidas, se mostraba pacífico, o tratando de conciliar, y si no, como tratando de poner paños fríos a la situación. Ahora, cuando Miluska, nuestra reportera, hace como que apaga la cámara, otra fue la cara que mostró Marco Antonio, incluso con toque lazy, maltrata psicológicamente, de alguna manera, a Marco Antonio, diciéndole que su ex le ponía los cuernos y llamándola bastarda a su hija. Adelante, señor director. No entiendo por qué está ahí, porque en la barra no está hablando. ¿Qué? 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 Cuando amo a un hombre, como yo veo que ella se puso hasta a llorar. Le hemos escuchado la envisa, ustedes. Pero dice que él ya conoce las lágrimas de Lacey, ¿no? Las lágrimas. Que siempre lo deja más, claro, que Lacey lo que pasa es que siempre se encarga de dejarla mal a ella, de hablar con el grupo mal sobre Marco Antonio, pero que no le cuenta lo que ella hace, que incluso ella tendría también otro. No creo, no creo, porque yo veo que, claro, yo tampoco la conozco. No puedo poner mis manos al fuego por ella, pero no creo. ¿Qué pasa? Que, bueno, él debe saber su verdad. Tú tampoco has estado con ellos en toda esa relación larguísima de muchas cosas que pasan con los años. Y hasta también él había contado que tenía un teléfono privado, Lacey, ¿no? Donde él recién cuando lo descubre se entera de otras cosas. Bueno, de eso yo no sé. Es vida privada de Lacey. Es vida privada de él. Si no lo ha querido contar, no lo ha querido sacar al fresco, no es nuestro problema. Pero también es la verdad de Marco Antonio. O sea, tú aquí... Pero la verdad es lo que hemos visto también, pues. O sea, qué mejor prueba que él... Él dice que él no me ha tocado, sin embargo se me tiraba encima. Ahora, aparte de esos hechos que tú cuentas, ¿él ha conversado contigo? ¿Te contaba algo personal? No, pero en ese momento el único que me dijo fue este... Yo le digo, tú estás con Lacey, llámala, ¿no? Ahí está grabado. Y me dice, no, tú no sabes la realidad. O sea, es que en realidad nadie lo sabía porque ellos siempre se han visto juntos pero nunca blanquearon que realmente tenían una relación. Pero igual, pues sí. Y cuando lo hicieron, bueno, la gente se imaginaba que eran muy felices, pero estamos viendo que la realidad es absolutamente otra. Y que ya estos problemas vienen de un tiempo a esta parte, ¿no? Exacto. Ella, Lacey también me dijo, nosotros ya nos estamos separando, pero en la verdad necesitaba esto para yo ya terminar. Pero en la conciencia de ellos queda, ¿no? Saber quién falló en la relación, quién fue infiel y por qué. Y es tan extraño además que justo cuando hagan pública la relación que han ocultado durante tres años, se termine y de esta manera, ¿no? Sí, es bien triste, ¿no? Porque yo también he pasado por esos momentos. Pero te diré que el hombre siempre trata de salvarse de una u otra manera. Porque a mí me hicieron lo mismo. Es la versión de este chico, bueno, también no sé quién tiene más credibilidad. Pero Lacey lo contó todo, ¿sabes? Que conversó con nosotros en exclusiva. Y tenemos un adelanto de lo que les ofreceremos mañana por el tiempo. Vamos con eso. De todo lo que te has enterado, de todo lo que has escuchado de esta chica Pamela, de todas las cosas que ha hecho Marco Antonio, ¿qué es lo que más te ha molestado, te ha fastidiado? Bueno, de hecho que a mí me ha molestado casi todo. Sería imposible decir que no me ha molestado cuando me enteré en su momento. Ahorita estoy más tranquila, relajada, porque sí, yo aprendí a tomar las cosas en la vida. Pero, como mis amigas me dicen, la gente de mi alrededor, o sea, es injusto de que la lleve a la casa donde han compartido, al cuarto, al baño donde hayan estado. O sea, es injusto que una persona haga eso. Poco más en mi cama, en mis sábanas, o sea, ¿me entiendes? O sea, ella ha visto mis cosas encima de mi ropa y ella es lo peor. Yo siento que es una humillación que cualquier mujer no pasaría por alto. Ahora, ella dice que no ha pasado nada, pero ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que esa cama en la que tú dormías también ha recibido otro cuerpo? Bueno, la señorita, imagínate pues, o sea, de verdad me sorprende. Te lo juro que hasta quisiera decir unas malas palabras, pero no lo puedo decir por el público. Lo único que voy a decir es que me causa risa y me da pena. De verdad, pena porque, bueno, cuando suceden las cosas tienen que suceder, ¿no? Ahora, la producción ha hablado con Marco Antonio, que por supuesto se ha puesto en contacto con nosotros, y dice que quiere él también venir aquí y dar su descargo luego de haber visto todo lo que has dicho tú, Pamela. Pero está todo su derecho, ¿no? Está todo su derecho. Todos tienen el mismo derecho. Que le explique el mismo tiempo. Y aparte él se ha visto, ¿no?, en las imágenes donde no sabía qué, Miluska lo continuaba grabando. Que hable, pero lo único que le voy a pedir es que sea respetuoso con ella. Porque de una mujer, un hombre nunca debe hablar. El hombre pierde la memoria cuando es de hablar de una mujer. O sea, piensa bien lo que vas a decir. Así te gusta que sean a ti los hombres. Exacto. Tú no puedes estar hablando de una mujer con la que has compartido tanto tiempo estar hablando mal, pues. ¿Qué es eso? Estás hablando de tu ex mujer. Ya eres un personaje conocido. Hoy estás en todos los diarios, en tu casa, tu familia, ¿qué te dicen? Mira, mi mamá me apoya en todo. Es una mujer súper linda. Mi papá también. Ellos saben que yo estoy haciendo eso por una razón. Justo. Mi mamá también está un poco delicada. Tampoco le ha hecho gracias a ver a tu familia. Debe ser la heroína. Tampoco le pena por ella. Ahora, ¿cómo es que tú llegas a ese momento con Marco Antonio? La confianza de que... O sea, muy bien todo, ¿no? Tú estás quedando ahora como la que de alguna manera le ha abierto los ojos a Leite y desenmascaraste a Marco Antonio. Pero él también para, de alguna manera, tener este acercamiento o esta confianza contigo, ¿todo el tiempo actuaste como que no querías? Mira, no. Es que es bien fácil, ¿ya? Mira, cuando un hombre es fácil, así como una mujer... Tramposo. Es tramposo. Le tiras el alpiste y viene corriendo. Le tiras la comilita y viene corriendo. ¿Y tú qué tipo de carnada le tiraste? Nada, simplemente me mostré interés en él. Nada más. Se echó maízito y cayó en la trampa. Mañana prometemos la segunda parte, completísima, sin editar las declaraciones, por supuesto, de Lacey Suárez en exclusiva. Además, Peluchín, que viene... Marco Antonio viene mañana en exclusiva. Por supuesto, no va a hablar de todo eso. No sé si quieras decirle algo a él. Mañana, si quieres, se lo pasamos. Bueno, que piense bien lo que va a decir y que no se limpie y acepte su culpa como un caballero, pues, ¿no? Y que respete a las mujeres. No todos somos iguales. Si mañana él te niega, dice que tú estás inventando todo esto para hacerte conocida... Ahí están los audios. Mira, las pruebas, las pruebas son las... A las pruebas te remites. ¿Sigues cantando tu número para el contrato? Sí, quiero mandar un saludo a Chimbote, a Manolito Sánchez, a Hugo Collazos, a la Orquesta Son del Puerto. Estoy, si quieren, en el servicio de la Son del Puerto. Estoy en el 105 asterisco 8564 y para contratarme a mí al 113 asterisco 295. Muchas gracias, Pamela. Parro, nosotros nos vamos a la publicidad y regresamos de inmediato. Si tu talento es el baile y crees que puedes superar a... Eres más coqueto que... O moverte mejor que... Ven mañana a partir de las 10 de la mañana a la avenida San Felipe 968, Jesús María. No dejes de pasar esta oportunidad. Te esperamos. Te esperamos.